Al cumplir la primera fase del programa de trabajo del taller itinerante de arte operado por la Fundación Cultural Macay, al recorrer todo el estado de Yucatán, llevando el arte y la cultura a los municipios de la entidad, la institución da un nuevo paso a inaugurar cuatro espacios culturales en los municipios de Ticimín, Panabá, Junucmá y Sotuta. También con nosotros tenemos a la profesora Silvia Madrid, que es directora del Comité Técnico del Macay. Con nosotros también está la arquitecta Rosana Marrufo y con nosotros Arón Capetillo Llanies, quien es el que ha estado dando las vueltas para tener aquí un pequeño espacio de lo que es el Macay. Los espacios culturales están dedicados a la difusión de las artes visuales y el fomento a la lectura, poniendo a disposición del público libros de escritores nacionales y yucatecos, material de lectura sobre artes visuales, mitos y leyendas yucatecas y cuentos infantiles, así como los cuadernillos de trabajo del taller itinerante de arte. Los cuadernillos dan continuidad a la labor que realiza este taller móvil, que tiene como misión visitar todos los municipios de la entidad para atender a la población infantil, a través de una clase no convencional y enseñar pintura, dibujo, literatura, proyectar documentales y material que fomente el cuidado del medio ambiente. Además, se presentan exposiciones temporales de pintura y escultura con obras pertenecientes al acervo del Museo Fernando García Ponce Macay. Los espacios culturales constituyen una segunda etapa de este amplio programa, conocido como taller itinerante de arte, el cual busca generar una experiencia de vida a través del arte a toda la población y de manera totalmente gratuita.